Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Doctor Alberto Muñoz Peñarosa, mírime Un negrito bien bacano, un negrito bien bacano Me dijo quién es usted, y decía que está bailando Y decía que está bailando, me gusta tomar café Un negrito bien bacano a mí, un negrito bien bacano Me dijo quién es usted, y decía que está bailando Y decía que está bailando, me gusta tomar café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café No toman en Barranquilla, no toman en Cartagena, no toman toda Colombia y también en Danesuela Ay mamá y te, ay mamá y te, ay mamá y te, todos los negros tomamos café Ay mamá y te, ay mamá y te, todos los negros tomamos café Y en San Juan, mi compadre, el indio, y en La Paz, el niño Zuleta, ¡Anda! Y así es como toca el rey, nuestra música ¡Sandry y Silvia Ramírez, las niñas alegres! ¡Eh! 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 ¡ Ahí va Maynés, todos los negros tomamos café Nos toman en Barranquilla, nos toman en Cartagena Nos toman toda Colombia y también en Venezuela Ahí va Maynés, todos los negros tomamos café Ahí va Maynés, todos los negros tomamos café Ahí va Maynés, todos los negros tomamos café ¡Gracias a todos!